¿Ha oído hablar de enfermedades como la diarrea, la infección intestinal, la disentería, la ticoidea? Pues el remedio para todas ellas está en sus manos. Vea usted las manos de una linda niña que acaba de jugar con sus muñecas. Parecen limpias, ¿verdad? Ahora véalas al microscopio. La de sus manos antes y después de cada comida. La de sus manos antes y después de ir al baño. La salud empieza por la limpieza. La salud empieza por la limpieza.